Este barrio antes era un barrio normal, pero habéis dejado que se pudra, que se llene de gentuza, que vende drogas, que ocupa nuestros pisos y que destroza nuestros negocios. No te iría mal cambiar de aires. Solo me sacarán de mi casa con los pies por delante. ¡Puta! Tu hija tiene 17 años, ¿no? No tienes ni idea dónde está. No te metas, papá. Es un adolescente. ¿Y ese? Es Nelson, su novio. ¿Vais a decirles algo? ¿O esperamos a que la deje preñada delante de la familia? Irene necesita disciplina. Iván y tú habéis tirado la toalla con la niña, pero yo no voy a permitir que ella lo pague. Hola, soy yo. Irene. Ven a buscarme, por favor. Tengo miedo. ¿Te vas a quedar aquí conmigo una temporada? No me puedes obligar. Sí, sí que puedo. ¿Por qué tengo esto? ¡Santrita! ¿Te quieres dejar de chistecitos y de polladas y decirme dónde coño está mi jaco? Soy la inspectora jefa Amartos y él es el subinspector Fandinho. Estamos buscando a su nieta Irene. Esa droga no es de Nelson. Es de unas camellas. Podernos van a matar. ¡La boca! Estos desgraciados le han hecho daño a mi nieta. A ver si son tan valientes como alguien de su tamaño. A todos. ¿Qué de esos hijos de mil putas muertos son? ¡Muertos! Yo te necesito para acabar con el puto Sandro. Yo te marco los objetivos, tú te encargas de reventarlos. Mañana empieza tu nueva vida y te aseguro que no incluye a Pancho Villa. Tu hijo es un pandillero, un ladrón y un traficante de drogas. La única manera de que mi nieta acabe contigo es que se rebaje a vivir la vida de mierda que vas a tener. Te aseguro que eso no lo voy a permitir. Los niños se necesitan. Los dos están perdidos. Es una puñetera telenovela con patas. Ese es el problema de la gente que viene de fuera. No te confundas. Hijos de puta, los hay de todos los colores. Pero todos se acaban en entreguidas.